Es un referente para toda la juventud, para todos los que ya peinan canas, sobre todo por lo que hizo, por lo que hizo aquí en la provincia, fue el primer obispo de Formosa, no es cuestión de ser obispo, cambió la pastoral de los aborígenes, cambió la pastoral del campesinado, se comprometió con el campesinado, sobre todo entendió la encarnación de lo que significa, supongamos, el tema de la sindicalización del campesino, lo que significa la alfabetización, o sea, saber leer y escribir su propia realidad para los adultos analfabetos del interior y la promoción de la mujer. Además un hombre que ha vivido de una manera honesta y que ha sido perseguido, y en la persecución se notan los valores de las personas, fue alguien que por su interés, su compromiso con los más pobres, se enfrentó con lo más criminal de la política nacional y organizó, cuando nos detuvieron a todos, junto a nuestro párroco, el padre Santiago René Bot, él encabezó un acto de protesta, cerrando todas las iglesias de Formosa y avisándole al coronel Dardo Argentino Oliva, que había puesto las manos violentas sobre los activistas y sobre el sacerdote, que podía ser excomulgado. Ningún obispo de la Argentina hizo eso, solamente uno, el obispo Angelelli, que hoy en día es un santo, por eso se propicia la canonización de Monseñor Pacífico Escocina, porque yo lo considero un referente de conducta, no sólo para la iglesia, sino para la política en general hoy en día. Un adelantado de los derechos humanos. Un adelantado de los derechos humanos, nos visitaba en la cárcel, yo recuerdo que cuando estuve en la cárcel, mi esposa estaba por dar a luz y me emociono un poco, le ofreció las instalaciones del obispado para que me pueda acompañar, porque vivíamos en el interior, estuvo acá y estuvo acompañándolo al padre Santiago René Bot, sobre todo cuando perdió la memoria y durante tres días permitieron que estuviera con él para que recuperara la memoria y después siguió preso hasta que lo expulsaron a Francia y que murió en Francia. Así es, un santo varón de Dios que hoy en día se lo puede tener como ejemplo de conducta para toda la, no solamente para la provincia de Formosa, sino como Angelelli para todo el país y para toda Latinoamérica.